un día más otro vídeo más bienvenidos al canal nos hemos quedado en esta parte de pokémon ultra luna nos quedamos nos quedamos en el colegio espectroso que vaya mierda que vamos a jugar un juego no vamos a tener que ir al colegio rollo en fin si ha llegado aquí por casualidad o te gusta alguno de mis vídeos ya sabéis darle a like si no estás suscrito suscríbete ya que gratis si te gusta este tipo de guía así con comentarios divertidos y eso y pasarte sobre todo el juego que es para eso es para lo que estamos para ayudar y nada no me enrollo más vamos a seguir por aquí por el colegio este tenemos que pelear con un par de entrenadores bueno unos pocos y bueno nos vendrá bien para con la experiencia y para la primera prueba pero no es muy difícil y ya está así que vamos a ver que nos cuenta este niño que hay aquí porque no nos deja pasar a la primera planta copeta porque te queda siempre el pie de la escalera que molesta a todos vamos a ver esta pava con esta vía grucha creo me va a dar una garra rápida mira esto me suena a mí al pokémon diamante en el combate porque monta toma la iniciativa que posee mayor velocidad vale si tú vamos a seguir al veterano lo sabrá o veterana pero en principio tú sólo equipa a un pokémon y tiene más posibilidad de que ataque primero aunque tenga menos velocidad que arriba para eso sirve de guerra rápida básicamente vamos a entrar en la primera aula muchos niños pequeños dando clases vamos a hablar con el profesor a pesar de venir el profesor que nos dé unas lesiones él realiza él realiza muchísimas investigaciones acerca de la prueba nos va a ganar y la niña está pequeña que sepa que mi meta pues lleva una valla granja no pensaba yo que la cría está querría luchar la preescolar daniela te desafía vale un método que tenemos otra método tenemos volador como wingwood que tiene ataque alas y eso lo que vamos a usar así que va a ser un combate rápido se lo voy a descargar un golpe si bueno básicamente esto es como un tutorial para que sepa que la valla granja cuando tiene menos de 50 por ciento de salud se cura este combate es básicamente para eso pues nada otro ataque alas que vamos a hacer no te caigas adiós metabó sentido punto experiencia que casi subió nivel 10 pero no 84 porque pago no te da vergüenza robar una niña hambre toma de regalo a ésta la semana tu pokémon bueno ya sabéis para qué se va a vallar a para terminar lo mismo quieren para la tornilla de por aquí no no quiere para este tampoco y esta niña nada y así la en la pizarra te explican estas cosas que si ya la velera no veterana ya lo sabrá no te la voy a explicar porque son de lógica pero vamos que siquiera le ha echado un vistazo pues bueno se supone que aquí ahora mismo ya no hay nada nada vamos a salir no se puede pelear con nadie a ver si este tío de aquí que decía que si peleábamos con todos los entrenadores podríamos luchar con él mira ahora ya se nos deja o sea que ya dentro de la clase no había del colegio no había más parece que el legrado de vencerlo a todos mí me cante va a dejar seco con solidad a ver qué tipo de tutorial no voy a enseñar ahora la joven promesa saca a el cannes a ver qué habilidad tan especial dice que tiene no tenemos nada de tierra bueno con intimidación vale ese es el tutorial que sepa que la habilidad intimidación cuando saca el pokémon al combate directamente le vas a la defensa arriba eso en un sacapecho por ejemplo otra habilidad no te podría no te afecta así que qué le vamos a hacer para mí que vamos a ser sobresónico para que se confundan vaya me se me ha pegado no usa constricción que es muy es muy jodido no quita mucho pero ya no te deja cambiar de pokémon y además cada turno te va quitando pesa pero bueno vamos a tener que al final quedarnos con este aquí en el combate vamos a ir a ataque a la vez así con suerte del supersónico que el echado se pega una hostia y se mueve nada ha fallado al final me mata me matará a una posición con un nivel 8 muy triste y encima ya no está confundido me matará vamos a sobrevivir te va a decir que había sobrevivido pero ha muerto ya que le íbamos a subir a nivel 8 y sin revivir bueno pues grubin se cogerá a su no no vamos a subir a incai para coger la experiencia de este camp la vamos a usar por picotas o no ganamos mucho más vamos a ver si no nos mata madre mía un golpe crítico otro picotazo nos matará encima retrocede no sé al final de mierda es que este va a ser fuerte y lo que no me encanta me matará a grubin si lo sacamos pero saca ya el gato de fuego ese no quiero matarlo con uno de estos los combates de principio deja mucho que desear que no lo vamos a jugar hombre lo vamos a matar no creo que me matará y con contrición lo mejor si no si lo matamos nosotros primero y si yo creo que lo vamos a matar a subir a nivel 7 y casi nivel 8 diría yo ya bofetón los aunque no sirve de mucho y también sube de nivel el único en una sube de nivel de pobre wing es por sitio intimidación habilidad que reduce el ataque del oponente con no saber la defensa y bajar el ataque no que he dicho antes defensa no creo no está claro que es muy fuerte así que toma esta mente mira aquí no me ha dado una mt avivar la es 01 bueno lo primero que debe saber es que la mts con ella puede enseñar movimientos a los pokémons si pueden conocer el movimiento en cuestión lo aprenderán al instante si no pues mola suerte y lo segundo es que puede usarla la vez que quiera con distintos pokémons ¿mola? ¿a que no? ¿a que si? si vamos que no se rompen al usarla como en otras ediciones ah esa es la campana de la escuela atención por favor este es un aviso para la salva en sí debe presentarse en el primer piso repetimos debe presentarse en el primer piso ¿en qué le he desmetido para que te estén llamando ya? si no he hecho nada no sé seguro no coño que no he hecho nada te lo juro te lo prometo vamos a ir al centro pokémon primero a curar a nuestros pokémons y ahora volvemos pues nada ya estamos de vuelta otra vez vamos a ver que quieren en el primer piso del instituto de este colegio raro mira ya puedo pasar, mira no está el niño ese con el miau aquí está la profesora esta ahora sí parece que has conseguido enseñar a todos mis estudiantes fantástico hombre pues si una niña de primaria como no puede pensar eso hombre estoy impresionada tanto que me han entrado a ganar de ponerte a prueba yo misma ¿qué me dice? ¿estás preparado? pues si eso era tu alumno tú tienes que ser una peste perfecto profesor Kukui me ha hablado de ti el pokémon que le hice como compañero así que te voy a desafiar con un pokémon cuyo tipo tiene ventaja frente al tuliten allá vamos me da igual no lo voy a sacar tengo más pokémon aparte del ítem que manía racista de pokémon a profesora Erika que tiene un pokémon vaya mierda me podría haber sacado más pokémon ¿no? que coja experiencia que voy a llegar a la primera prueba con nivel 5 mira Wingu se que va a subir nivel así que bueno el nivel 5 vamos a sacar con contra de agua pero es que no tengo vamos a pelear con Wingu y ya está vamos a ver que aparte de agua también he volado a ver venga tiene destructor yo pensaba que iba a tirar pistola agua o algo de eso pero vamos que esto está ganado fijo ah me pegué una paliza un golpe crítico muy bien ve pistola agua está muy eficaz ya lo sé ataque ala otra vez destructor al final me mata ¿eh? como me pegue un crítico me deja seco ¿eh? nah no creo ataque ala y Poprio se va al carajo 140 puntos de experiencia sube de nivel por supuesto le quedaba nada nivel 10 me podía dar a Poprio Inca y sube nivel 8 bastante bien uy juego sucio me gusta me gusta juego sucio si que hacía juego sucio no me acuerdo pero me gusta el usuario emplea la fuerza del objetivo para atacarlo cuanto más desea el ataque del objetivo más daño provoca muy bueno si vamos a quitarle restrición cuanto más ataque que tenga el rival más más pegaste 480 porque vamos somos ricos asombroso voy a tener que empezar a llamarte el profesor de ahora en adelante broma aparte toma esto por el meme vencido es que no va a dar 5 superball la superball son mucho más eficaces que las Pokémon normales por lo que resultará mucho más fácil que capturar Pokémon ya mira aquí está el profesor Kukui lo más importante para ser un buen entrenador es conocer bien a tus Pokémon y está familiarizada con todos sus movimientos ¿qué te parece? su movimiento y su habilidad las habilidades son importantes porque eso en un torneo hola soy el capitán Liam he estado dos semanas durante todo el combate no he podido evitarlo se te veía tan contento mientras combatía que he sentido la imperiosa necesidad de venir a hablar contigo ¿no quieres pelear? se llama Sarancin ha venido a Lola desde la región de Canto ah soy de Canto como ya has podido comprobar sabes muy bien cómo desenvolverse en un combate Pokémon tenemos aquí una joven promesa ya veo pues bien que ni la Lola ya comprobaré por mi mismo tu habilidades cuando venga a pasar mi prueba por cierto ese tío solo aparece en la prueba ya desaparece por lo menos en el luna en la historia del luna ya no vuelve a aparecer más jamás se olvidó de él ¿cómo lo has podido deducir ya? somos los capitanes quienes ponemos a prueba a los entrenadores antes de que puedan enfrentarse a los Cajunas mi prueba en concreto tiene lugar en la cueva Sotobosque en la zona de hierba alta de Ciudad Auloli podrá encontrar Pokémon así que te aconsejo que capturenos poco antes de enfrentarte a la prueba pregúntate meni estaré esperándote madre mía aquí la gente charla mucho de verdad siempre lo he dicho ah sí ya he informado del Tauro que estaba al lado de la escuela de entrenadores bloqueando el camino ese Tauro es ya famoso en toda Melemele en fin, ahora sí supongo que ya no te queda nada más que aprender aquí bien se acabó las clases por favor no compras sino que se ha completado su formación en la escuela ya está formación de un día igualito que aquí nueve meses cuida bien de tus Pokémon si ves que debilitan o sufren algún cambio de estado cura lo enseguida ya viene aquí todo el mundo a despedirme mucha suerte en tu recorrido buen viaje espero que te dé mucha valla de Pokémon si no me conocéis muy buen viaje muy buen viaje es que me siento orgullosa de haber formado a un futuro campeón insular que tú no me has formado si tú no me has hecho nada te deseo lo mejor en tu recorrido pero bueno aquí la gente se juega la medalla sin hacer nada te olvidas de usar la EMT para tu no te olvides de usar la EMT vale esa línea es que quien manda pues yo voy a mandar la Lilia esta que quieres tú me y tú habéis sincronizado perfectamente por cierto si te parece bien me gustaría acompañarte a esta ciudad a Wall-E puedo enseñarte la ciudad si quieres no quédate en tu casa confínate allí hombre deja a la gente en paz con tus cosas son así por aquí que quieres ya no no la sigas sabes verte en la escuela de entrenadores combatiendo en sintonía con tu Pokémon me ha dejado impresionada de verdad pero si tú estabas pensando que había hecho algo malo no me has pensado era un entrenador que haría cualquier cosa por los Pokémon esa es la impresión que tengo por eso yo dudaste de anibulillas sin pensártelo dos veces ahora lo tengo claro uy me olvidaba de Tauro quiero a Tauro quiero atraparlo mira ahí está colega tuyo tonto este pegando sartos de alegría jojojo perdonad mira es papá no es os habéis llevando muy susto ¿no? tranquilo que ya me llevo a Tauro a casa eso llévatelo pero dámelo no, 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 dámelo antes de irte me gustaría que acariciaras a Tauro o sea no así siempre yo lo que dice tranquilo que pasa bicho como quieres acariciarlo el rotro hoh hoh ho, que granujillas como le gusta que lo acaricien los Pokémon adoran que lo mime y lo cuide yo me esta diciendo que use 거기é creo hoho hoh 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 ha llegado la hora que marquéis una clave aventura desde que recorréis muchos mundos O aguardan incontables de encuentros con gente y Pokémon de todo tipo, aprovechadlo Al máximo Vale Oh, como mola, yo también quiero convertirme en Kakuna No es alucinante, ha logrado calmar a Tauras sin combatir contra él Es un Pokémon muy guay, pero tenía mucho miedo tener que montarte encima Oye, Lidia, ¿a dónde vas ahora? Voy a acompañar a Sabrancilla hasta la ciudad, a Wall-E Oh, qué bien, qué más eres, Lidia Claro, es que Sabrancilla acaba de llegar a Lola y no conoce aún el lugar Pues yo también me apunto, quiero buscar algo de rico que comer Gordo Vale, pues vámonos Yuhuu, como mola, venga, que es por aquí Este hombre siempre es feliz La gente es feliz, es tóxica Has dicho, colega Este estilo, bueno, vamos a nosotros también, se habla así ¿Sabías que el ciudad de Wall-E es la ciudad más grande de toda la región de Lola? No, no lo sabía No me importa, quiero pelear Vamos Me imagino que los Pokémon estaban curados Bueno, pues ya estamos en Ciudad Wall-E Vamos, está aquí al lado Vamos, está en Venidor, en hora punta En verano Bueno, ahora no, porque estamos confinados Pero vamos, que está un día normal en Venidor Hay un slopo con un atián bikini Que se va corriendo porque le da miedo Y aquí está tu colega Tolín El mar, que pasada Madre mía Es tonto, eh, no he visto el mar nunca en su vida Eh, oye Con tan solo mirarte puedo saber que no eres de por aquí ¿Me equivoco? ¿De qué te importa, tía? ¿De qué te da vela en este entierro? Yo te conozco de algo, tomo un café contigo Entonces Bien, pues voy a enseñarte cómo se saluda aquí en Alola 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 ¿A qué fácil? Saluda a la gente con un enérgico en Alola Es una mierda, hombre No quiero saludar a nadie Quiero entrar, a ver, esto qué Ah, vale Tú me vas a dar algo Eh, estoy haciendo turismo Está bienvenido Ah, mira, me va a dar un regalo Una poción Yo no tenía la esperanza de que me diera nada Pásalo bien Vale Este me da largo No Este no me da nada ¿Y qué hay más? Tú ves Le he dejado tiros ahí tirados en la playa Váyanme Aquí ni nada ¿Qué pasa, dronco? Me pareció sentir cierta presencia a través de ese muro Y si empecé a verme los dos veces Usé golpe canate Al fin y al cabo ese movimiento tiene mucha probabilidad de algo Mira, se ha cargado el muro Ha hecho un golpe crítico Oye, ¿dónde está el tilo este? Buyayo, ¿dónde está? No lo veo este pavo Se ha metido en el agua y se ha perdido Eh, mira, a lo menos esta quiere combatir Que tenía miedo de slowpaw No, no, no da Esto que hacen Ahí va Y darle por muy lentito que sean los piukumuku Deja de lanzarlos tan alegremente Mejor lanzar una pokeo Ey, bicho Mamá ¿Te vienes? No sé si quiere venir A ver esta que quiere Vale, 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 vale No me interesa Eh, un objeto Cuidado, eh Cuidado Un pokeball De gratis Ya ni más Y el tilo No estaba aquí Se le ha cagado un Quingo Y la cabeza dice Bueno, por aquí no hay más nada Vámonos Me ha hecho volver para nada Bueno, hemos conseguido una pokeball A ir de gratis Vamos a entrar de lleno en la ciudad A ver que nos dicen Esto que hay en el centro de pokemon Eh, ahora sí El sonido de tus pasos es inconfundible Vaya, hombre Conocí ya hasta el sonido de mis pasos Y este pavo está enfermo Aquí si no, volvimos león botón Alola está lleno de lugares alucinantes Ah, ahora que caigo Ven, se hace así Ven a hacerte un sitio que te va a encantar Venga, la peluquería Puede ser Vamos a comprar ropa Oye, es verdad que aquí tiene algo guay Si tiene una rotondez Vaya, veo que la noticia vuela No se ven todavía Muchas rotondez por ahí Pero tenemos un asesor ideal para él El pokevisor ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Juego son alzin! ¡Cómo mola! Un pokevisor ¿Y qué es un pokevisor? Pues si te mola tanto y no lo sabes Con el pokevisor puedes sacar fotos a los pokemon Muy bien Que es porque voy solo a van a tener que usar más adelante En la primera prueba, si no me equivoco Voy a sacarle fotos a todos los pokemon que quieran Muy bien, no me interesa Para eso ya tengo el móvil ¿Me va a dar algo o no? ¿Tú me vas a dar algo? Sí, venga, dame Muchas gracias Sabía que podía contar contigo Me encargo de investigar pokemon de todo tipo Necesita atrapar 10 especies distintas Para revisar el estudio comparativo Pero con tanto traje la espalda me está matando Y ahí es donde entras tú Me gustaría que atraparas 10 especies de pokemon por mí Hasta la próxima ¿Ya no la tengo? Ah, pues no, no la tengo No recuerdo lo que nos daba Pero bueno Esta ya no nos da más nada Ya sabéis Si tenéis 10 especies Cuando tengáis 10 especies diferentes de pokemon Voy a hablar con ese hombre Que no sé qué os lo dará Claro que os dará Solan, sí, entilo ¿Cómo ha ido a la oficina de turismo? Pues muy más Genial Ha mejorado la rotondel Ahora se puede sacar fotos de los pokemon Ah Rotondel es un pokemon prodigioso, ¿verdad? Porque estoy mirando al suelo Anda, mira Me ha hecho una foto ¿Qué? Jaja ¿Qué habrá sido eso, eh? Jiji Por cierto, son así Tengo que llevarte a probar algo riquísimo Me va a dar una mala sala Tengo la sensación de que Rotond está deseando hacer fotos Quizás deberías probar esa función Mientras tanto yo estaré Haciendo unas compras en la boutique Boutique Bueno, no, la niña Buenas, ¿qué tal? Veo que ya va Ahí algo bien guapo Ahora, ¿qué pasa, tío? La gente no me deja jugar Si puedes usar el polkivisor Deja que te dé un consejillo ¿Ves? ¿Se ha ido de la pared? Pues ahí puedes hacer fotos Si te la has cargado tú Mira, tu rotond se ha vuelto loquísimo Pruébalo un toque Has encendido el polkivisor Muy bien Puedes mover la cámara como el botón deslizante Vale Oye, esto no tenía zoom Se ha acabado el carrete Un carrete en la época de los móviles ¿Qué foto quieres compartir? Pues se ven todas fatales La primera Sí, quieres subir esta foto Mira, me han dado muchos me gustas Tiene un montón de comentarios Mira cuánta gente le ha gustado tu foto Muy chula, dígase Un nuevo récord ¿Me van a dar algo interesante? Si consigues a menos 1500 personas Indican que les gustan tus fotos Podrás actualizarte Porque voy a ir a la versión 2.0 Pues vale, ya sabéis para qué sirve Esta tontería Procura sacar los pokémon de frente Y muy bien de cerca Para conseguir una puntuación alta Ala No te olvides de usar el polkivisor Aprovecha y haz una foto muy chula Pues vale, tío No, no me ha molado esto del polkivisor Es difícil de usar Ey, mira, está la profesora ¿Qué es aquí? Ey No me dice nada Es como si no me conociera Se ha hecho una loca Qué fuerte Ha pasado de mi culo Ey, ¿qué es eso? ¿Qué brilla ahí? ¿Qué pasa ahora? Me voy a dejar coger la moneda Que brilla esa Ay Ahora sí Quería preguntarte una cosa La ropa que llevas ¿La eliges tú? Sí Sí, claro Vamos a ir a que le elige nuestra mamá Claro, es lo normal Yo siempre me he puesto la ropa Que mi madre elegía para mí Por mí misma No sé qué pasa Saber si algo me queda mía o no Ah, ¿sabes así? Se me olvidaba Fíjate lo que me he dado en la boutique No he comprado nada Pero resulta que el cliente 99.199 Que entra en la boutique Se lleva un regalo conmemorativo Y bueno Yo ya tengo igual que este Así que si lo quieres te lo doy No me voy a dar Un portalentilla Para cambiarme el color de la hoja Qué bien, qué interesante Ah, sí Ya tendremos una cosa en común ¿Verdad? ¿Saben así? No ¿Qué pasa contigo? Eh Me va a regalar un pañuelo Pañuelo seda Que creo que mejora los movimientos de tipo normal Oye, estas cosas que brillan No estaban en el Pokémon Luna Es una insignia brillante Trata de recordar dónde está Tal vez te sea útil más delante Mire Esto es nuevo para mí Vamos a ver Esta niña no me da nada Quiero cambiarme de ropa La que tengo es del chino Oh Ostras, esto es súper caro ¿Qué diferencia esto? Ah, que la cinta es negra Fuerte mimo Que aquí hace mucho Ostras, me acabo de gastar 7.900 dólares en esa mierda Me quejo tu loco, eh Venga, venga Ya está hecho Mira, hemos cambiado de luz Ya nos ponemos unos pringados paletos de pueblo Bueno, muy bonito esto de cambiarse de ropa ¿Ahora qué? ¿Una peluquería y una bautista? Uh Eh, no me voy a cambiar pelo Bueno, sí Se me voy a cambiar pelo Chasca, 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 chasca Corta, corta Genial Eres más feo de lo que era No te muevas Que te voy a sacar una foto para el pasaporte Venga, gracias por venir Adiós No me gusta ese corte de pelo Que me devuelvan el dinero, por favor En fin, ya no nos cambiaremos más adelante Vamos a ver A ver, me va a dar algo ya, ok El centro comercial ¿También hay un centro comercial aquí? Ah, está cerrado ¿Me va a dar algo, señor? Ah, no Pues no me va a dar nada Mira, aquí está el pago este Sigo sin saber que mierda son las insignias esas Hola, soy yo, el capital Lian Como ves, acabo de pegar aquí una de estas maravillosas Dom insignia ¿Has hecho qué? Así es Recoger las dom insignia durante el recorrido en su lado Es una forma muy práctica de saber cuánto has avanzado Se podría decir que son como una pequeña guía Para los que afrontan este desafío Si te parece Eh El camino de Santiago, eh Tienes que ir siguiendo la flecha amarilla Pero tengo que estar bien alerta Por lo visto, cierto grupo de vivones Conocido como el Tien School Que también está aquí Pues mierda Si ya le pegué una paliza Procuraré estar atento para evitar que hagan de la suya Me acabo de enterar que ahora mismo están armándole por aquí Así que será mejor que vaya a investigar Te dejo Espero que logres tu mierda y seas feliz ¿Vale? A ver, turista este me va a dar algo No Sí, sí, me va a dar algo Una sana baja Importante por si nos aparece un Pokémon que queramos para el equipo No tenemos que ir a curarlo corriendo Bueno, nuestros Pokémon creo que están curados, ¿no? Si no hemos peleado con nadie Efectivamente Mira, pues vamos a ir aquí a unos jardines Que yo sé que hay objetos escondidos Y también hay algún Pokémon seguramente que otro Que no tengamos Importante eso Un Grimer de Alola Vale Vamos a atraparlo porque no lo tengo Pero no, no va a ir el equipo Así que vamos a tirarle ya la Pokébola Yo creo que sí, ¿no? La primera, ¿no? Sí, hombre ¿Por qué no? No, no quiero cuidarlo Mira, Grubing ha subido a nivel 8 Oye, este bicho Hay que curarle, ¿no? Tenemos que entrar en el Pokére, creo Pero bueno Aunque bueno, tenemos aquí a 7 Pokémon al lado Así que voy a ir un momento La curamos y volvemos No, no le quiero poner un mote Sí, se ha unido al equipo Pero no va a ser del equipo Ya te lo digo yo Bueno, voy al centro Pokémon Y ahora volvemos Bueno, de vuelta al centro Pokémon Ha resultado ser Que no ha salido un Magna Mai salvaje Que estoy dudando Si meterlo en el equipo Yo creo que sí Porque ahora mismo no tenemos nada eléctrico Y en el Luna cogí un picho Y no veo ahora que me costó subirlo a Pikachu Con la felicidad de los huevos Vamos a tirarle la Pokémon Ya directamente Yo creo que sí De momento lo vamos a tener equipo Ya sabéis Corred ahí abajo Quien quiera ponerle mote A este Magna Mai A ver si no A ver si lo atrapamos Escribí ahí abajo Si se lo queréis poner Cual queréis que le ponga Y ahí va A ver si quiere atramarse Es maldito Magna Mai Este de los huevos Yo creo que sí Ya, ¿no? Tenemos Magna Mai En el equipo Bueno, pues ya está Vamos al centro Pokémon Y yo creo que ya Hasta aquí el vídeo de hoy Que yo creo que ha sido suficiente A ver si en el próximo Ya nos dejan ir más Más libres No que tengamos aquí Que charlar 20 años Con la Lilia Y el profesor Kukui Y la profesora Erika Y el Lian Es asqueroso Así que nada Yo creo que Que si os gusta Le podréis dar a like Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!